Como refuerzo para el club Looming, dadas las negociaciones con el club All We're Ready, dentro de los acuerdos que teníamos en base a la transferencia que había con Julio, se logró concretar y obviamente hemos llegado a buenos entendimientos para que Marc pueda estar contando con su servicio aquí en Looming por una temporada. Así que estamos y a ponernos a trabajar, creo que todos tenemos el mismo objetivo que es trabajar y poder poner el nombre del equipo donde tiene que estar. Lo que es el contrato que se vincula al club Looming a partir de este momento. Gracias.